El análisis no solamente de todas las pruebas que se ha evacuado aquí, sino también en consideración a todo lo que han dicho ustedes, ya he logrado hacer algunas conclusiones que me permitieron llegar a un fallo. Voy a hacer una breve relación acerca de los medios de prueba únicamente que considero que para el proceso pueden tener un valor decisivo. Estamos hablando de la declaración del investigador que hubo en su momento, Bayron Palma, la médico forense que estableció la causa de decisión, en este caso de la víctima, el perito químico, perdón, el perito balístico del laboratorio criminalístico de la Policía Nacional que analizó tanto el arma como los proyectiles ocupados, y la declaración de la única testigo ofrecida como testigo ocular de los hechos, o testigo directo, en este caso la señora Eleodora. Parto primero de que el investigador de la policía en su labor de detective, de investigador, se crea una serie de hipótesis investigativas. Pudimos escuchar aquí casi por dos horas en una de estas sesiones de juicio al detective Bayron Palma que en su momento investigó este caso en el año 2005 y él expuso muy ampliamente una serie de teorías investigativas que agotó en este caso. La verdad que de ser cierto que hizo todo lo que dijo fue una investigación bastante completa. Aquí lo escuchamos a él deponiendo de las diferentes hipótesis que fue investigando y descartando hasta llegar a la hipótesis con la que se casó la policía y el Ministerio Público para acusar, en este caso, al señor Alfredo José Jiménez Araní. Bien lo decía una de las partes que esas hipótesis investigativas tienen que ser debidamente soportadas con las pruebas pertinentes en el juicio oral y público. Efectivamente así es. La Policía Nacional recaba todos los indicios pertinentes a la comisión de un delito para resolver un caso y esos indicios que recaba pues los pone a la disposición del ente acusador que es el Ministerio Público quien los utiliza como elemento de convicción para sostener su teoría acusatoria. Pero es hasta aquí en el juicio que esas hipótesis y esos elementos ofrecidos se convierten en pruebas a la hora que se evacúan aquí en el contradictorio. Y por esas razones los actos en sí investigativos que hace la Policía Nacional como actos de investigación no son considerados pruebas sino que son considerados pruebas hasta que se materializan aquí en el juicio oral y público. Digo esto por el valor de declaración que tiene Bayron Palma que en este caso fue el investigador y que depuso las diferentes teorías investigativas que él realizó aquí entre ellas un posible móvil del delito que lo atribuía a una relación amorosa entre una dama, la víctima y el hoy acusado. Sin embargo de esa teoría pues no hubo una prueba pertinente que efectivamente acreditara esa situación. La médico forense pues obviamente estableció de manera científica que la víctima tuvo un deceso a causa de un disparo que recibió en la cabeza que le provocó la muerte que producto de ese disparo quedó un proyectil encrustado dentro de la cabeza de la víctima el cual fue extraído por la médico forense y entregado a uno de los investigadores de la Policía Nacional. Este proyectil fue enviado al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional para hacer sus respectivas pruebas y hacer la comparación entre el origen de ese proyectil con el arma que posiblemente pudo haber sido disparado. Y es aquí donde cobra relevancia el dictamen pericial del balístico del laboratorio de la Policía que vino a deponer. Pero antes de ello me quiero referir a la testigo principal del caso la señora Eleodora pues aquí hemos presenciado que a pesar que la señora declaró en privado ahora es que no solo las partes y los protagonistas del proceso escuchamos su declaración ha sido muy cuestionado su testimonio acerca de la credibilidad que si realmente esta señora pudo haber reconocido o no al acusado ese día que sucedieron los hechos dadas las circunstancias ambientales que eran las 4.40 de la mañana no había luz ¿verdad? y yo tenía la duda inicialmente que si era que no había luz en la calle o es que no había energía eléctrica en el barrio sin embargo aquí escuché de una de las testigos que trabajaba en una tortillería y que efectivamente no había luz eléctrica o sea que la teoría del rótulo encendido a mí no me causa credibilidad porque si no había luz eléctrica en el barrio no podía ser que solo ese rótulo tuviera luz ese día y por esas razones de oscuridad pues yo dudo que esa testigo haya podido reconocer efectivamente la identidad de la persona que ella dice haber visto que corrió con una pistola en la mano después que le dispararon a la víctima ese día y a esa hora mayormente que aquí quedó acreditado con medida exacta que de donde ella estaba a donde se dio el hecho habían 65 metros ¿verdad? en distancia que en plena oscuridad ¿verdad? difícilmente alguien puede identificar el rostro de una persona que haya cometido alguna acción a esa distancia caemos entonces a la prueba de el examen de balística hasta el día de hoy pues a mis consideraciones solo existían dos pruebas que vinculaban o que pretendían vincular al señor Alfredo José Jiménez al delito que se le acusa una de ellas la testigo presencial del hecho Eliodora y la otra el dictamen de balística de la policía nacional porque se decía de que según el dictamen de balística y efectivamente así lo dice el dictamen que el arma remitida a la policía con el proyectil que le fue extraído de la cabeza a la víctima coincidían en que ese proyectil que le trajeron al cadáver de la víctima fue disparado por el arma que presuntamente ocuparon en la casa del acusado por esas razones les pedí los documentos a los abogados porque había algo que no me quedaba claro se hablaba de un arma ocupada un revólver calibre 38 y se hablaba de dos características físicas diferentes a lo largo de los interrogatorios que ustedes hicieron tanto al perito de balística como a Bayron que fue el que hizo la ocupación de estos objetos tenemos así entonces que según el recibo de ocupación que realizó el investigador Bayron Palma el día 23 de junio del año 2005 él ocupa en la casa del acusado que era la casa perteneciente a su papá Benito Lino Jiménez López un revólver calibre 38 sin número de serie y una portación de arma vencida que correspondía a ese revólver la portación del arma a nombre del señor Lino Jiménez López establece que él es portador de dos armas un revólver calibre 22 que no es objeto de estos hechos nada tiene que ver y un revólver y un revólver 38 que es el que se vincula a estos hechos sin embargo en esta portación pues está claramente identificado que es un revólver marca BDA calibre 38 y que no se refleja un número de serie efectivamente yo relacionaba y lo aclaró la defensa de que en aquellos tiempos aunque la serie estuviera borrada la policía si las portaba y haciendo memoria pues fue en los auges de la ley 510 donde la policía había establecido ciertas flexibilidades para para legalizar todas aquellas armas que no estaban legales dicho esto me remito al peritaje balístico número 0384 2050 del 2005 que fue el que determinó la identidad de que la bala que les trajeron de la cabeza a la víctima fue disparada con el arma que presuntamente se ocupó en la casa del acusado sin embargo a este peritaje se remite un arma consistente en un revólver 38 marca ROM con número de serie 231053 que si bien es un revólver 38 ni la marca ni la serie coinciden con el que le fue ocupado al señor Benito Lino Jiménez al momento de la investigación lo que quiere decir que si el perito determinó que el proyectil extraído de la cabeza de la víctima fue disparado con esta arma el arma sobre la cual el perito balístico realizó su examen pericial no corresponde con la que le ocuparon en la casa del acusado el día en referencia 23 de junio del año 2005 esas razones a mi me dejan en incertidumbre acerca de que la prueba que el ministerio público ha ofrecido demuestren sin lugar a dudas la participación del acusado en los hechos por los cuales se le ha imputado el delito de asesinato en perjuicio del señor Denis Antonio Zamora Roque como consecuencia de ello no me queda más de conformidad el artículo 2 del código penal y el artículo 34 de la constitución política declarar su no culpabilidad del caso por el cual como consecuencia de este fallo de no culpabilidad se den sin efecto cualquier medida cautelar que se haya juntado en su contra con peñas procesales no se va a girar el orden de libertad por cuanto estaba gozando de libertad durante el proceso y con esto damos por finalizado el servicio oral y público tengan buena noche lo que se va a ir con los e lo que se va a ir con se va a ir con